No sé qué es lo que están haciendo estas dos mujeres acá atrás. ¿De qué estamos hablando? Espero que no vayan a discutir. No, 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 por favor. Nada que ver. De quién es la reina, de quién es la que saca más puntos y... No, yo no soy reina. Ah, ya. Aquí la única reina es la Mariana Crum. Mariana Crum, nuestra reina. Ustedes todavía no han sido capaces de superar las medidas de ella. Única, grande y nuestra. Sí. Mariana me pasa bien. Pero nosotros estamos aquí por otra cosa. Te teníamos una sorpresa, Rafa. Claro, es que te echamos tanto de menos que quisimos preparar un tema que a ti te trae muchos recuerdos. Ustedes van a cantar. No, es que no sé qué pasa es que Marcela nos dijo que cuando ustedes pololeaban... ¿Marcela, mi mujer? Sí, había un tema que les traía recuerdos y me daba mucha nostalgia. Y la verdad es que nosotras quisimos grabar este tema especialmente dedicado a ti, Rafa. Claro. Y a ti y a la Marcela. Porque ella nos decía, cuando Rafael llegaba a mi casa, yo le respondía. Amapola. Yo le decía, ya llegó, ya llegó. Y tú le respondías, este ritmo, qué calor. Entonces. Pero cómo nos vamos a hacer que pase eso. Para eso, nosotros le hicimos un regalo. Claro, nosotras le hicimos pensando en ti, Rafa. Este es el nuevo CD, el nuevo CD de Clan Rojo Verano, que trae el tema La Cocotera, que trae muchos recuerdos de Clan Rojo. La pesadilla hecha disco. Y por supuesto, ahí cantamos nosotros. Está especialmente dedicado a ti, Rafa. Mira, y para que nos recuerde la foto de nosotras dos también. El tío conductor. Aquel verano, en Viña. Todos los acontecimientos. ¿Puedo hablar en serio? Gracias. ¿Y sabes qué? ¿En qué minuto? Me emocione. ¿En qué descuido? ¿En qué minuto ustedes cantan? ¿A qué hora cantaron? Bueno, nos juntamos un día viernes. ¿Quién es el productor musical que no tiene oído? Jorge. ¡Acabo de Mundo! No, no vino. Jorge Fuentes. El tema que iba muy bueno, sí. Esto es en serio. Muy bueno, es verdad. Con mucho sacrificio, esfuerzo. A ver, dice, Clan Rojo Verano. Y mucho talento. Mario Guerrero. Estamos bien. Canta Mario Guerrero. Daniel Donoso canta. Daniel Donoso. Carolina Soto canta. Clan Rojo canta. Juan David canta. María Jimena canta. Daniela Castillo canta. Cristel canta. Montserrat Verstada en el Garcionón. Yo estoy frito. Yo tengo que asumir que esta es una sorpresa. Gracias. Me encanta la sorpresa. Escuchamos. Bueno, ya. Oye, cuando había el más... Bajo su responsabilidad, ¿ah? Ya vienen Los Cabos, tenemos Chascarro a las teleseries, los mejores finales. Tenemos a Leandro y a Montserrat Bustamante en Quintay con los actores. O sea, olvídate del programa. Ustedes quieren perder el tiempo en él. Yo no, ¿ah? Y se sabe la coreografía también del público, ¿no es cierto? ¡Halo! ¡Vamos! Lo quiero ver y lo quiero escuchar. El baile de la cocotera. El éxito del verano. Encantado por Chandra y por ahora. En vivo y en directo. En todo Chile. Yo las quiero encantar, a ver. ¡Es cierto! ¡Vamos! La llana tiene que decir, ya se fue, ya se fue. Baila que baila con la cocotera. Mueve la cintura, mueve la cadera. Baila que baila con la cocotera. ¡Presos! Baila que baila con la cocotera. Para arriba, para abajo, de cualquier manera. Baila que baila con la cocotera. Tu cuerpo se calienta. ¡Ah, ah! ¡Y esto era verdad! ¡Y canta! ¡Y era cierto, señores! Y me informa que están dentro de los 10 discos más vendidos del verano. Los más vendidos del verano. ¡Increíble! Mírame, mírame, por delante, por delante, por delante. Mírame, 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 sígueme, sígueme, sígueme. Baila que baila con la cocotera. Mueve la cintura, mueve la cadera. ¡Ya viene el disco de Marisa Belsoverso! ¡Ya viene! ¡Baila que baila con la cocotera! ¡Porme la manita, bora la guichera! ¡Baila que baila con la cocotera! ¡Presa la colita, pa' dentro y pa' fuera! ¡Para dentro y pa' fuera! ¡Para dentro y pa' fuera! ¡Sí, sí, pa' dentro y pa' fuera! ¡Miren cómo baila en el Rajo Internacional la cocotera! ¡Eh, eh! ¡Esto es el baile de la cocotera! ¡Ah, no! ¡Está rapeando! ¡Para dentro y pa' fuera! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡No te siguen, hace muy igual! ¡Agárrate, agárrate, agárrate, agárrate! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Recuerda, agarrate, agarrera, agarrate, agarrate, agarrate. 3, 2, 1, baila, que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera, baila, que baila con la cocotera, 3, 2, 1, baila, que baila con la cocotera, que bien se ve, maravilloso, increíble, un estudio internacional. La cocotera, el regalo para el tío conductor, extraordinario, increíble, se pasaron, se pasaron, Leandro, que tal, muy bueno.